Y discúlpenme que me ponga a hablar del código de vestimenta, pero es lo primero que me ha venido a la cabeza. Únicamente es lo primero que me ha venido a la cabeza cuando han hablado ustedes del circo, del esperpento y del disparate. Escandalizados porque un grupo parlamentario haga uso de la herramienta de la moción de censura, de una herramienta constitucional, como si ello fuera una falta de respeto a esta digna, para ustedes, legislatura. Una legislatura donde han votado todos ustedes restringir derechos y libertades, pisoteando la Constitución como ha quedado avalado por el Tribunal Constitucional. Y ninguno de ustedes ha tenido la dignidad de marcharse o de emitir al menos una tímida disculpa. Ante una sentencia del Tribunal Constitucional que habría supuesto la dimisión en bloque de cualquier gobierno democrático europeo o de cualquier gobierno del mundo occidental.